Besos, muchos besos, abrazos y caricias Quiero recibir de ti Besos, muchos besos, abrazos y caricias Para sentirte feliz Cuando tu sales conmigo y estas conmigo Yo me doy cuenta que solo tu Me das una pruebita Para mi no es suficiente Quedo con ganas, quedo picado Y quiero tenerte Las veinticuatro horas Quiero que tu me abraces Las veinticuatro horas Quiero que me acarices Las veinticuatro horas Quiero que tu me abraces Las veinticuatro horas Quiero que estés conmigo Las veinticuatro horas Orlando Mejía Y su primo Luis Alfredo El progreso con ustedes Primo Alexis Villegas Venezuela Besos, muchos besos, abrazos y caricias A ti si te quiero dar Besos, muchos besos, abrazos y caricias Dependen de ti no mas Yo siempre estoy disponible en todos momentos Y te respondo cuando me llamas Cuando de mi te antojas Y tu nunca haces lo mismo Para que este amor nunca se acabe Y quiero tenerte Las veinticuatro horas Quiero que tu me abraces Las veinticuatro horas Quiero que me acarices Las veinticuatro horas Quiero que tu me abraces Las veinticuatro horas Quiero que estés conmigo Las veinticuatro horas De domingo a domingo Las veinticuatro horas Todo el año completo La veinticuatro horas, quiero que estés conmigo La veinticuatro horas, quiero que estés conmigo Que a mí no me incomoda Richard Mercado, la esperanza del Corozal